Me parece importante dentro de lo que es la propia función política, el aterrizar, el que podemos hacer desde la política ante la realidad que exponéis a lo largo de la jornada, de la que somos conscientes también porque nos lo hayas trasladado y cuáles serían las acciones a realizar. Porque actualmente nos encontramos ante un estado de bienestar que lo que está haciendo es ante determinados tipos de enfermedades y nosotros tenemos muy cerca nuestra realidad en la atrofia muscular e igualmente en la ELA, pues no está dando respuesta tanto a los enfermos como a las familias que necesitan de su protección. Así que creo que debe haber una mayor acción política en esta materia. Por eso, desde Ciudadanos, desde el momento que conocimos cuáles eran las dificultades en el acceso de muchas familias, igualmente del momento que vimos los resultados y la gran diferencia entre una persona que está recibiendo el tratamiento y aquellos que no lo reciben, las propias consecuencias de aquellos que están recibiendo un tratamiento y por un mal protocolo se les suspende, que me parece que me parece que es totalmente fuera de lo normal el que te tengan que suspender un tratamiento para que empeores y que luego te lo tengan que volver a reiniciar con lo que supone a nivel de enfermedades de este tipo el receso. Claro, conociendo cuál es esta realidad, qué es lo que debíamos hacer, nosotros por un gran compromiso, por eso, por mejorar y dar respuestas efectivas a los enfermos de AME y principalmente al tratamiento, lo que hicimos es presentar una propuesta de resolución ya para el debate del Estado de la Nación, que fue aprobada por unanimidad, haciendo, digamos, esta referencia a la necesidad de que los tratamientos lleguen a todas las personas, porque somos conscientes que está habiendo limitaciones y que además el acceso está condicionando a una serie de protocolos en los que no están primando los criterios clínicos de aquellos que conocen la enfermedad y las necesidades reales de los pacientes, que es que me parece muy desacorde a la realidad que hay que abordar, que no se tengan cuenta de este tipo de criterios y que estén primando determinados criterios que en muchas ocasiones son puramente económicos. Por eso presentamos esta propuesta de resolución y además me siento orgullosa y con Pablo lo hemos trabajado, con Pablo Echenique, que haya sido una resolución aceptada por unanimidad. El problema actual y de cara a continuar en la acción política para dar esa respuesta es que una vez que fue aceptada por unanimidad, el gobierno pues no está haciendo los deberes, no está favoreciendo, digamos, esa revisión, ese cambio en los protocolos. Gracias. Y os la comparto. No sé, creo que en muchas ocasiones se están primando algunos criterios económicos más que los criterios de defensa de derechos fundamentales, como existe este caso en el derecho a la vida, el derecho a la salud, y no estamos viendo, digamos, una voluntad real en estos momentos porque el ministerio competente lo resuelva. Nos está sucediendo con esta proposición, nos está sucediendo también con la proposición para los informes de la ELA que lleva bloqueada 18 veces, se ha aplazado, digamos, la propuesta de enmienda y eso significa que tampoco la estamos trabajando. Entonces, yo también os comparto la falta de sensibilidad social que estoy viendo por parte de, al final del gobierno, porque al final es el competente del propio ministerio en este tipo de acción. Por nuestra parte, vamos a seguir, os garantizo que vamos a seguir insistiendo, que agradecemos además toda la labor que hacéis desde la propia sociedad civil, los pronunciamientos también de los médicos y especialistas, donde hacen esa referencia a lo importante que son los tratamientos. Y yo os confieso que las últimas jornadas que tuvimos, cuando vi lo que suponía para un niño que lo trajo su padre, el estar tratado y el poder caminar, es cuando realmente dices cómo puede ser que esto no lo estemos favoreciendo. Cuando ves que una persona enferma de AME, pues ya no puede recibir el tratamiento intravenoso por la médula, porque tiene el problema de salud y que existe otra alternativa de tratamiento y que no se le está favoreciendo, que los criterios van a ser tan restrictivos dentro de lo que es el protocolo y cómo lo vive con ese sufrimiento, me parece que nos hace peores como sociedad. Entonces, desde la política tenemos que ser conscientes de para qué estamos. Y yo creo que es lo que tenemos que elevar. Estamos para resolver los problemas reales de la ciudadanía y en este caso para dar respuesta a los tratamientos que se necesitan, para dar respuesta a la modificación de los protocolos. Y lo que sí os puedo decir es que, además de presentar nuestra iniciativa, vamos a seguir intentando trabajar con el resto de grupos parlamentarios para que tengamos la mayor incidencia para que el ministerio promueva el acceso a tratamientos y la modificación de los protocolos. Esto es algo que desde Ciudadanos lo vamos a hacer, lo vamos a hacer unidos a la sociedad civil, lo vamos a hacer unidos a todos los partidos, porque es una cuestión que no es de colores políticos, sino de dar una respuesta que se necesita y nos ponemos y brindamos a estar a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.